Poner el pego presente, mi amor no cambió de nada Si me regresaré, como de un pisto y me llego Seré lo que más feliz Si me regresaré, como de un pisto y me llego Que estoy locamente enamorado Si me enamorado de ti Si me regresaré, como de un pisto y me llego No prender el pego presente, mi amor no cambió Si me regresaré, como de un pisto y me llego Si me regresaré, como de un pisto y me llego Poner el pego presente, mi amor no cambió de nada Si me regresaré, como de un pisto y me llego Seré el hombre más feliz ¡Arreglante! 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 Muchísimas gracias allá al cuerpo organizador que vuelve a posicionar la invitación de ponerse a los papeles con los mismos momentos de desesperación que es el mismo que estábamos en la televisión. Vamos a la semana ya por acá presentamos los últimos anillos. Muchísimas gracias. Quiero que nos guste la televisión. Ahora ya vamos a ver por acá. A ver. Por acá vamos a la Susi. Tendamos aquí. ¿Quién es el agua del tren? ¿Quién es el agua del tren? ¿Quién es el agua del polis? ¿Quién es el agua del tren? 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 Gracias.